Lo dije antes y lo digo ahora, prácticamente cuando alguien te dice que un material está perdido y es difícil de encontrar, como que algún random se lo toma a reto y en cuestión de días sube el material completo o en partes. Ya hemos tenido casos así en el canal, incluso no soy el único youtuber al que le pasa esto y dudo mucho que sea el último. El día de hoy hablaré de un caso que desde su descubrimiento no ha dejado de evolucionar para bien y es que el doblaje latino de Ranimator es todo un material de estudio. Sin más ni más, comencemos con el video. Entremos en contexto, Ranimator es una película de terror y comedia oscura del año 1985 dirigida por el mítico Stuart Gordon y protagonizada por Jeffrey Combs. Basada en el libro de H.P. Lovecraft, esta película de serie B caló pronto en el corazón de los cinéfilos a tal punto de convertirse en una película de culto. Y como no hacerlo si la gracia de la cinta radica en que el terror sea representado por una persona sin escrúpulos como Herbert West y su suero verde en lugar de sus cadáveres reanimados. A ello se le suma un reparto de actores que cumplen con su rol de aportar comedia, terror y suspenso a la odisea oscura de West y su búsqueda por revivir completamente a una persona. La existencia de esta película en Latinoamérica se sustentaba principalmente del internet y del doblaje castellano o su idioma original, ya que por razones desconocidas la película no tuvo una distribución idónea por la región tras su paso en cines gringos. Y es aquí donde empezamos con nuestra travesía. Durante años muchos usuarios latinos murmuraban en foros sobre la existencia de un doblaje latino de Reanimator. Especialmente cuando la web de código Spaghetti mencionó en una entrada que en México pasaron esta película por un canal junto a cintas de serie B como por ejemplo Carnosaurio, el cual también cuenta con doblaje perdido. Según pude informarme, la wiki de los media le brindó una entrada al caso pero esta sería eliminada por la ausencia de pruebas. Es así que el caso llegó a su fin debido a que al no contar con una fuente creíble y solo tener testimonios, este pasó a ser mera anécdota. Sin embargo, el caso fue reabierto cuando el canal archivo registrado subió una tanda de comerciales del canal Fox en los 90 y sin pedirlo ni quererlo dio con el doblaje latino de Reanimator. Aunque tiempo después se descubriría que el usuario raro VHS también subió una tanda promocional donde figuraba Reanimator, solo que este no tenía escena alguna y por razones que desconozco o capaz olvidé, este clip no fue mencionado por la wiki hasta hace unos años. A partir de aquí, los conocedores del doblaje latino y los usuarios que vieron la cinta en su momento ataron cabos sueltos. La película llegó a canales de pago como Fox y el doblaje latino era argentino donde destacan voces como las de Omar Aranda, Julio Fontana o Ricardo Lani. Esto ocurrió en algún punto de 2021, para 2022 comenzaron a aparecer clips de canales nacionales en Latinoamérica. El caso más notorio fue el de Perú por dos cosas, la cinta la pasó el canal latina, un canal que al día de hoy difícilmente pasaría películas como esta otra vez. La segunda cosa es que en este país el título de la película fue Reanimator y no Resurrección Satánica como pasó con Fox. Probablemente Latina haya hecho un pequeño cambio en el doblaje haciendo que la voz de su presentador habitual diga el nombre de la película en la apertura de la misma en lugar de presentarla como Resurrección Satánica con su doblaje argentino. Esto es una suposición mía ya que algo similar pasó con la serie El Narrador de Cuentos, que en su doblaje original se presentaba como el cuentacuentos, pero en latina se le cambió el nombre a El Narrador de Cuentos y este cambio era dicho por el presentador del canal o a veces su presentadora. La cosa es que desde 2021 el doblaje argentino de Reanimator comenzaba a aparecer lentamente en internet, modo de clips, grabaciones de coleccionistas, etc. Es así que nos dejaron las siguientes conclusiones. Aparentemente el doblaje argento no llegó a cines ya que Reanimator a Latinoamérica llegó directamente por televisión. Parece que en algunos países la película se distribuyó en VHS tal y como pasó en Chile. El doblaje argentino si bien contiene algo de censura, no cabe la menor duda de que se trata de la versión extendida de la película tal y como podemos ver en su comercial de Fox donde hay una escena perteneciente a dicha versión. Es así que llegamos al 2024 donde prácticamente toda la comunidad latina está a la espera de más actualizaciones del caso para ver si alguien consigue liberarlo completamente tal y como pasó con Prom Night. No obstante en 2024 se subió en internet un clip en perfecto estado de la película con un redoblaje venezolano perteneciente al canal Cinemax en algún punto del año 2018. Cabe resaltar que este redoblaje proviene de la versión de Cinemax en Estados Unidos. En el reparto se identificó a los actores Paolo Campos, Salvador Pérez y José Manuel Viera. De este doblaje es poca la información que se tiene más allá de la que la wiki de los media y el usuario Archivistark LK puedan brindar. Se desconoce si alguna plataforma de streaming tan solo consiguiera preservar el doblaje. Es más, se desconoce si el canal Cinemax se hubiera animado a mandar a doblar las secuelas de Reanimator ya que tendría sentido hacerlo si lo que busca es más contenido en su grilla o si planea vender la cinta en una maratón de películas como usualmente nos acostumbran algunos canales. Cabe acotar que este doblaje es más leal al guión original ya que respetan las groserías. Aparentemente no fue censurado y según menciona el usuario Archivistark LK, aparte de Cinemax, este doblaje también se emitió por el canal 1 de Estados Unidos. De hecho parece que también doblaron la versión extendida pero en algunas retransmisiones se optó por emitir la versión teatral. Hasta aquí debería quedar el caso, pero hace unos días un usuario que desea mantener el anonimato me contactó en Instagram y me dio información interesante que puedo compartir con ustedes sobre Reanimator. El usuario me comenta que entre 2015 y 2017 el redoblaje venezolano se emitía en Cinemax de Estados Unidos. Asimismo me comentó sobre la existencia de un doblaje latino de la secuela de Reanimator y el cual también proviene de Venezuela. Al principio no le creí, especialmente porque me dijo que era algo que se comentaba entre coleccionistas, pero luego me mostró esto. Según el usuario este doblaje salió en paralelo al redoblaje venezolano, así que si emitieron la cinta entre 2015 y 2017 tomando en cuenta lo que mencionamos en líneas anteriores, seguro que en ese tiempo también emitieron esta película por Cinemax. Eso sí, no comentó nada sobre Beyond Reanimator, por lo que es poco probable que esta película haya tenido doblaje venezolano a menos que se demuestre lo contrario. Asimismo el usuario no dio indicios de que ambas secuelas tuvieran un doblaje latino original. Cabe acotar que según el usuario, algunos actores del redoblaje venezolano repiten papeles en esta secuela. Y listo, eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarme en este breve repaso slash actualización del caso. Espero que para cuando este video esté en línea, el caso mínimo espere unos días para subir novedades. No les miento al decirles que hubo casos que de la noche a la mañana tuvieron una actualización, pero Reanimator fue el caso que más avances mostró junto a Prom Night. Aunque apreciaría que de una vez se confirme si Beyond Reanimator tuvo o no tuvo doblaje latino. Es lo único que al día de hoy me deja intranquilo, pero bueno. Como siempre, muchísimas gracias a la wiki de los media, la wiki de doblajes perdidos, la wiki de doblaje latino, usuarios como Archivistark, LK, el usuario que me contactó en privado y todos ustedes, quienes día a día se apasionan por el mundo de la los media. Sin ustedes, este trabajo no sería divertido. Si tienen casos similares o que quieran que comente en próximos videos, no duden en dejarme un comentario o contactarme en Instagram. Está de más decirles que Facebook ya no tenemos y que procuren no enviar enlaces de Drive, OneDrive o Telegram, ya que insisto, por obvias razones tendré que rechazarlos. Y si quieren conocer los motivos concretos, en la descripción les dejaré un enlace que disipará sus dudas. Solo déjenme un mensaje y listo. Aún no supero ese nefasto episodio que vivimos, hace poco en el canal. Eso sería todo por mi parte, sin más, este fue su amigo Sammy Leonardox quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!